Hola, mi nombre es Salome Pastor, soy de Quito, Ecuador, estoy haciendo un major en ingeniería y actualmente acabo de terminar mi primer año en Snoop College. Quería agradecer a la ayuda de Education Abroad Latin America y en especial asesoramiento de Julio Hinojosa, quien fue quien me ayudó en todo mi proceso de admisión y a conseguir un porcentaje de beca para poder estudiar aquí en Estados Unidos. De verdad le recomiendo muchísimo su servicio y gracias Education Abroad Latin America.